Mauro Altieri, Presidente de Olimpo, ¿cómo es presidir una delegación, entrar al Monumental en una faceta totalmente distinta a que si alguna vez viniste al Monumental fue como hincha? ¿Ahora cómo fue? Bueno, es una responsabilidad muy grande, es muy distinto. La verdad que pretendemos que todo salga bien, que no falte nada, para que quienes son representados por nosotros en este caso estén tranquilos y puedan tener el mejor Olimpo que podamos tener hoy. De cara a un partido muy difícil, muy importante para nosotros y que esperamos tener la mejor de las suertes y el mejor resultado. ¿Estás tranquilo? Porque te veo que te tiemblan los brazos un poco. No, pero nunca estoy tranquilo cuando no es Olimpo. Pero bueno, ahora lo vivo distinto. Pero bueno, obviamente con el gran deseo de ganar y con la gran ilusión. Así que no, no, estoy nervioso como si pareciera que jugara yo. Pero eso es lo que le pasa a todos los que sentimos mucho esto. Arrancó el 2018, se perdió con Belgrano, la ilusión. ¿Bajó un poco o sigue intacta? No, está intacta. Porque yo vi, al menos en ese primer tiempo, un mejor Olimpo. Un Olimpo que no la pudo meter. Y verdaderamente fue lo que creo que percibimos todos. Después, claro, anímicamente capaz que el equipo se cae con un golpe. Pero la verdad que yo veo que la cosa va andando y va a andar. O sea, tengo esa esperanza y esa fe. Para los hinchas, contanos algo. ¿Qué viviste en el hotel? ¿Qué viviste arriba del colectivo? ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo llegó? No, están muy bien. Están muy bien. Están muy unidos. Están juntos. Han trabajado. Tienen la tranquilidad del deber cumplido. La verdad que estamos todos tranquilos en ese sentido. Vinimos acá a buscar lo mejor. Y diciéndole al hincha, al socio, que se va a dejar todo. ¿Arriba un resultado? Sí, obviamente. Olimpo, 1-0. Muy bien. ¿Y el gol también, no? Trollak. Gracias, Mauro. De nada.